Ya llegó ese momento que todos estábamos esperando, un nuevo fin de semana de carreras de la Fórmula 1. Sean así bienvenidos al Gran Premio de Australia. Bienvenidos a James Team y bienvenidas a las F-News, la sección del canal donde la misión es informarte a ti con noticias oficiales y rumorcitos sumamente calentitos. Notas importantes antes de empezar el vídeo de hoy. Por votación popular, primero de todo, te quiero mucho. Segundo, si disfrutas el contenido, suscríbete a este canal y deja like. Y ahora sí, sin más dilación, comienza la información. Mercedes no son el único equipo que están trabajando en nuevos pontones y al parecer con un informe que dice que Ferrari presentará su nuevo diseño en Imola. Ferrari tiene quizás los pontones más distintivos de cualquier otro equipo de la parrilla y aunque no es el área que les ha causado problemas, durante el año pasado siempre hay margen de mejora. Cada vez más, hay más equipos que parecen estar convergiendo al estilo Red Bull de Sidepots. Y la edición italiana de Motorsport ahora informa que Ferrari traerá el SF23 mejorado a su primera carrera de casa en la temporada. Pero, de manera preocupante para los fanáticos de Ferrari, no se espera que la actualización los ponga en competencia con Red Bull, sino que retenga a Aston Martin por el segundo puesto. Ferrari esperaba tener estas actualizaciones listas para el Gran Premio de Azerbaiyán que se produce después de un descanso de tres semanas después de la carrera en Melbourne. Pero las piezas no estarán listas a tiempo. El trabajo se está realizando bajo la dirección del jefe del área de chasis, Enrico Cardile, pero no se espera que el nuevo diseño se parezca al de Red Bull. El objetivo principal del cambio es mejorar el rendimiento en un límite de terreno más bajo con un equipo pasando gran parte de la City Season enfocado en la eficiencia aerodinámica para reducir la resistencia al aire, con la creencia de que la marsopa no sería un factor demasiado importante para 2023. Ferrari no será el único equipo que pronto darán a conocer su nuevo diseño de pontones con trabajo en marcha en la base de Mercedes, en Brackley, con la esperanza de encontrar también rendimiento. Tottenham admitió que el equipo no tendría ningún problema en producir un automóvil que se pareciera al Red Bull siempre que mejorara su velocidad y sugirió que Red Bull podría poner una pequeña calcomanía en el VWK-14 si eso les hace sentir mejor. Y es lo que pasa en Ferrari y también de rebote en Mercedes para cerrar. Ferrari esperaba hacer un nuevo asalto a Red Bull Racing esta temporada, pero por ahora el equipo está esperando una gran mejora para ponerse al día. En los medios italianos, el próximo Gran Premio de Melbourne es visto como una carrera sin mucho que ganar. No se espera que Ferrari vaya por una victoria. Tras la carrera de Australia, la Formula 1 tendrá tres semanas de descanso y al menos no habrá carreras por un tiempo después de la cancelación del Gran Premio de China. Sin duda, los equipos utilizarán este tiempo para trabajar en actualizaciones a corto plazo. El plazo más largo también está ya en discusión. En Ferrari ya se está trabajando en la unidad de potencia de 2026 y más allá. Estos motores van a ser 50% eléctricos y los italianos designaron esta semana a Wolf Zimmermann para liderar el proyecto de motor de 2026, informa Corriere de la Sera. El alemán ya estaba trabajando dentro de la organización. Zimmermann también encabezó la unidad de potencia actual, que se considera la más poderosa de la parrilla. Al menos a una sola vuelta. Pero carece de fiabilidad necesaria. Su nombramiento para el proyecto de 2026 significa que el alemán ya no estará involucrado en el día a día de la icónica escudería de la Fórmula 1. Trabajar para Ferrari es una propuesta única de la Fórmula 1. Y el exingeniero de la escudería Rob Smith Lee ha detallado que el rango de emociones pasó de ser, metafóricamente, lo mejor del pan rebanado a que la gente literalmente te escupiera por la calle en situaciones más duras. Eso trae consigo una de las bases de fanáticos más apasionadas de cualquier parte del mundo, particularmente cuando el deporte corre en Italia. Pero el rojo de Ferrari será uno de los colores más destacados de la tribuna en cada carrera del fin de semana de la temporada. Sin embargo, tal es el ferviento apoyo de Ferrari en Italia que trae consigo un intenso escrutinio diario que es el trabajo del nuevo director de equipo, Frederic Baser, para administrar mientras la escudería realiza su trabajo para la campaña 2023. Habiendo pasado un largo periodo de su propia carrera como cara pública bajo el microscopio del desempeño de Ferrari, Smith Lee pudo recordar cuán intensos podría ser trabajar para el equipo con los buenos y los malos momentos. Ya al ofrecer un consejo para Baser, cree que los altibajos de trabajar para la escudería Ferrari deben combinarse diariamente para garantizar que el equipo pueda cumplir de manera constante cuando esté encaminado. Creo que para todos los muchachos que están ahí, especialmente los que se presentan frente a los medios, es una gran responsabilidad, no hay duda al respecto. He explicado a Smith Lee en el podcast de Sky Sports. Yo mismo he dicho en el pasado que puedes describir a Ferrari en Italia como una religión. Definitivamente es el equipo nacional y por lo tanto representas a la nación, no solo a una marca, así que es difícil. Y no necesitas una piel dura, necesitas piel de coma porque creo que en realidad es una situación que pasa por ciclos. Y puedo recordar esto personalmente. Ya sabes, estarías en un pedestal y pensarías que eres el mejor. Y 4 o 6 semanas o 2 meses después, sabes que la gente literalmente te está escupiendo por la calle. Y entonces, para ser honesto, es una dicotomía difícil. Y solo tienes que sobrellevarla. Tienes que mezclar los altibajos, de modo que solo obtengas un punto de vista emocional, sobre todo para darle ese equilibrio que necesitas para conseguir entregarlo día tras día. Porque eso es lo importante. Sabes que cuando la gente dice que eres genial, es importante no escucharla. Y es igualmente importante cuando la gente te dice lo basura que eres. Y esto sucede. Así que creo que Fred Besser va a pasar por todo eso. Es un buen tipo. Ha estado en el automovilismo durante mucho tiempo en puestos de alto nivel. ART Grand Prix y en Renault antes de pasar a Alfa Romeo. Él es todo ahí. Sabe cómo es. Es una intensidad diferente, una presión diferente en Ferrari. Pero solo tiene que seguir adelante. Ya sabes, es parte del trabajo. Ferrari ha soportado un comienzo de temporada difícil para sus estándares. Ocupando el cuarto lugar de la clasificación de constructores después de dos carreras. Con Charles Leclerc retirándose en el Gran Premio de Bahrein. Y ya sufriendo una penalización de 10 lugares en la parrilla por llevar una unidad electrónica de control nueva en su SF23. Más allá de su asignación para la nueva temporada. El equipo Stone Martin y la excepcional mejora que ha experimentado en la temporada 2023 están siendo protagonistas en este comienzo del año. Los británicos han comenzado de ser el séptimo equipo en el Campeonato de Constructores en 2022. A ser la segunda fuerza de la parrilla actualmente después de dos carreras completadas. Con Dan Follows, director técnico, como protagonista. Una mejora rara de ver en la Fórmula 1 y que ha dado de qué hablar. Carlos Sainz Sr. ha hablado sobre Fernando Alonso y un equipo Stone Martin que ha demostrado la capacidad de reforzarse con personal de primer nivel y el fichaje de la mano derecha de Adrian Newey en Red Bull. Dan Follows es algo que les ha permitido dar el salto hacia adelante que han dado en este comienzo del año. En este año, Stone Martin ha hecho un gran coche. Un misterio no es si llega de Lawrence Stroll. Ya que ha sido capaz de fichar a la mano derecha de Adrian Newey sabiendo que estaba diseñando el Red Bull y liderando esta nueva reglamentación. Este señor sabía muy bien lo que tenía que hacer. Han hecho un coche muy bueno y Fernando sigue siendo un gran piloto. Está divirtiéndose, haciéndolo genial. Y es lo que ha dicho Carlos Sainz Sr. en el marca Sport Weekend para cerrar. El equipo Stone Martin está disfrutando del gran potencial que tiene su AMR 23 en este comienzo de temporada 2023. En el que han conseguido dos podios en las dos primeras carreras que han permitido al equipo colocarse como la segunda fuerza de la parrilla en el campeonato de constructores. Sin embargo, en la escudería de Lance Stroll no quieren alzar las campanas al vuelo ya que son conocedores de que la temporada es muy larga y que deben realizar un gran trabajo de desarrollo para mantenerse en una posición elevada en las tablas de tiempo. Es por eso que Stone Martin parece que ya tiene lista su primera gran evolución con la que esperan revolucionar el potencial del nuevo AMR 23, según indica el medio italiano Formula 1. Stone Martin tiene preparado un nuevo alerón trasero para su monoplaza que pondría fin en gran parte al principal problema del AMR 23, su velocidad punta. El equipo británico peca de ser hasta 10 km por hora más lento que Repule en recta, algo que intentarán solventar con un nuevo alerón trasero que tiene un sistema TRS completamente revisado que reducirá enormemente la resistencia aerodinámica en recta cuando está activo. El objetivo es que esté disponible para sus dos monoplazas en el Gran Premio de Australia. Sin embargo, si finalmente no llega a tiempo, estaría completamente disponible esta nueva pieza para el Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú. Sin duda, una gran noticia para el equipo Aston Martin. Mike Crack, jefe de equipo de Aston Martin, asegura de que tuvo la tentación de llamar a Sebastian Vettel para sustituir a Lance Stroll, pero no lo hizo. Cabe recordar que el piloto canadiense tuvo un accidente en bicicleta en España y se perdió los test de pretemporada en Bahrein. La participación de Lance Stroll en el Gran Premio de Bahrein llegó a estar en el aire y hubo rumorcitos sobre una posible vuelta puntual de Sebastian Vettel. Sin embargo, aunque Mike Crack admite que llegó a pensar eso, decidió respetar la decisión del tetacampeón alemán y no se puso en contacto con él. Tentado, sí, al 100%, pero no lo hicimos, porque tenemos un gran respeto por Sebastian y la decisión que tomó en ese momento, ha comentado Crack en el podcast Astonation. Creo que no habría sido correcto ni siquiera preguntar. Queríamos respetar su forma de ser y no queríamos ponerlo en una posición difícil, ha agregado. Por otro lado, el luxemburgués ha revelado que Vettel le mandó un mensaje de felicitación por el podio en Bahrein y Mike Crack lo dejó claro que él también tuvo su parte de culpa en el paso adelante dado por Aston Martin. Hemos estado en contacto. Sebastian, muy a lo Sebastian, nos felicitó como un caballero tras nuestro primer podio en Bahrein. Le dije que este también era su mérito, porque nos hizo dar un paso adelante en los dos años anteriores. Nos hizo crecer en muchas áreas, ha añadido. En realidad, él ha jugado un papel para estar en donde estamos ahora, pero él se siente cómodo con eso y no hay ningún tipo de arrepentimiento, porque es muy consciente de la decisión que tomó en su momento. Creo que el respeto entre él y el equipo, o el respeto entre él y yo, ha quedado demostrado por ese gran gesto de felicitarnos. Eso fue muy apreciado y también se lo transmití a todo el equipo. Y es lo que ha dicho Mike Crack para cerrar. La llegada de Fernando Alonso al equipo ha sido un antes y un después dentro del equipo Aston Martin. Desde que se anunció la llegada del asturiano al equipo británico el verano pasado, los ingenieros y todos los trabajadores del equipo se han mostrado entusiasmados con la oportunidad de poder trabajar con un piloto como es Fernando Alonso, que es campeón del mundo de Fórmula 1 y resistencia y además ha ganado míticas carreras como Daytona y Le Mans. Tom Akulok, director de rendimiento de Aston Martin, ha hablado sobre el efecto que ha tenido la llegada de Fernando Alonso al equipo en los ingenieros y de todos los trabajadores en la fábrica. Un impacto excepcional que ha aumentado la motivación del equipo y que ha permitido que el optimismo dentro de la estructura y la ambición haya crecido exponencialmente hasta lo que son ahora. La segunda fuerza de la parrilla tras conseguir una excepcional mejora desde 2022. Este es en realidad el coche del año pasado. Es simplemente porque Fernando está en el ahora, en tono de broma. Por supuesto que necesitas un mejor coche para ir más rápido, pero es interesante. Fernando ha tenido un gran impacto en el equipo. Su motivación, su deseo, su experiencia, su conocimiento, todo es genial y nos empuja mucho. Ha tenido un gran impacto, lo hemos pasado mal y agradecemos su ayuda continua y de esa manera podría sentirse como en casa dentro del equipo más rápidamente. Comenta Tom Akulok para Motorsport Total. Fernando Alonso afronta este fin de semana la tercera carrera de la temporada. El Astonano viene de dos carreras muy positivas con podios que le han permitido completar el mejor comienzo de la temporada en términos de podio desde 2007 y de puntos desde 2013. Un comienzo de año relativamente positivo teniendo en cuenta que el equipo Aston Martin viene de terminar en 2022 como séptimo clasificado en constructores. El dos veces campeón del mundo sigue mostrándose cauto con el potencial que puede tener Aston Martin en pista y ha lanzado un aviso de cara al fin de semana en Melbourne. Cree que la clasificación será fundamental para tener un buen resultado este fin de semana y espera que puedan continuar con la tendencia tan positiva que tiene desde el comienzo de la temporada 2022 y que han demostrado tener en Bahrein y en Arabesodí. Vamos a Australia sintiéndonos bien después de haber logrado con dos podios consecutivos y haber aprovechado otros resultados de este fin de semana. El coche ha tenido un rendimiento bastante bueno en dos circuitos diferentes hasta ahora y sin embargo nuestros pies permanecen en el suelo y somos realistas en cuanto a qué para seguir logrando buenos resultados. Debemos cumplir en todas las áreas del equipo. Comenta Fernando Alonso. Australia siempre es una carrera divertida y tengo curiosidad por ver en qué se diferencia esta pista con los años anteriores. Va a ser incluso más rápido que el año pasado y con suerte veremos más adelantamientos. Pero como siempre la clasificación será fundamental en Albert Park por lo que debemos asegurarnos de tener un sábado fuerte para colocarnos en una mejor posición para sumar tantos puntos como sea posible. Y es lo que ha dicho Fernando Alonso para cerrar. Las sanciones por colocarse mal en la parrilla han estado a la orden del día en el inicio de la temporada 2023. Es por eso que la FIA ha decidido aumentar el tamaño de las casillas de salida para que sea más fácil para los pilotos situarse dentro de ellas. Ahora estas tienen 20 centímetros más de ancho lo que debe facilitar a los pilotos colocarse correctamente y evitar nuevas sanciones por esta cuestión. No te vayas porque si te ha parecido corto este vídeo aquí tienes otro en el que te lo pasarás de maravilla. Y no te preocupes el próximo vídeo será o luego o mañana y ahora a por más información y a disfrutar. Chao.